Limpiemos la Sierra comenzó hace 16 años como una actividad necesaria de recogida de residuos. A día de hoy se ha convertido en una jornada de educación y convivencia. Cada vez hay menos basura, pero las necesidades del entorno hacen que las actividades formativas sean innumerables. Con madera y materiales de la naturaleza, en su mayoría piedras, los alumnos aprenden a construir hoteles para insectos. Aquí podrán convivir hasta 14 especies diferentes, aunque esta estructura está pensada especialmente para las avispas y las abejas solitarias. Cada especie tendrá su pequeña habitación, construida según sus necesidades. Para las mariposas les gustan más los lugares con agujeritos, entonces si encontramos cañas las podemos partir y hacer los agujeros ideales para ellas. También vamos a hacer ciertos lugares con franjas verticales y otras horizontales, que son mejores para otro tipo de insectos. Todas tendrán funciones diferentes. Unas serán polinizadoras, otras depredadoras y otras simplemente servirán como alimento para otros insectos. Unos, ya te digo, lo utilizan en invierno para pasar todo ese momento. Otros para criar. Otros como refugio. Una vez finalizado, se instalará en la entrada de los yacimientos de Atapuerca y se unirá a los 15 pequeños hoteles que estos mismos centros construyeron hace dos años.